El vibrato lo que hacen son las ventas de ellos. Todo México ha agarrado con ellos y han sido inspiración para muchos más. Y hoy no será la excepción. Más que un malé recibe el espectáculo, el chorrito y baile. Esto es Angar Tejano, Angar Tejano. Todos y caballeros, este es el espectáculo de Angar Tejano. Venga, venga, se van a aplaudir en esta noche. Ocho años de ponerle ritmo. Vamos con la siguiente sorpresa, claro que sí, noche de 15 años. Así que ya estamos listos. Angar Tejano, exclusivo. El vibrato oficial. Esto es Angar Tejano. No me quieras controlar, tú bien sabes cómo soy. Esa es mi oportunidad, voy a cantar en el mejor lugar. Y con tus celos me alucinarás. Agar Tejano. Este ritmo es para mover la nalga Este ritmo es para ligar el alma Este ritmo es para mover la nalga Este ritmo es para ligar el alma Este ritmo es para ligar el alma Este ritmo es para ligar el alma Este ritmo es para ligar el alma